Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es martes 13 de agosto de 2024. A pesar de las críticas, reclamos y advertencias por partidos opositores, asociaciones de fiscales y dos ex procuradores, el presidente Luis Abinader continuó en plena defensa de su propuesta de reforma constitucional, mediante la cual busca apuntalar la democracia de la República Dominicana. La tasa de hacinamiento en las cárceles del país en el año 2023 aumentó a un 67.5% con una población carcelaria de 26.207 reclusos, de acuerdo con el informe de las condiciones de detención y de prisión año 2023, dado a conocer ayer a este diario por la Oficina Nacional de Defensa Pública. La jueza de la Suprema Corte de Justicia, María Garavito Ramírez, reveló que entre el 2018 y 2022, al menos unas 350 personas se le dictaron prisión preventiva por simple posesión de drogas. Para contribuir a la seguridad ciudadana, el gobierno tiene previsto duplicar en el año 2025 la cantidad de cámaras de vigilancia integradas al Sistema Nacional de Emergencia 911, además de interconectar los dispositivos privados instalados en los comercios al circuito de la entidad. El Colegio de Abogados de la República Dominicana valoró de positiva la propuesta de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo por tratarse de aspectos que resultan atendibles para el mejor funcionamiento de la democracia e institucionalidad del país. El turismo inmobiliario se ha consolidado en República Dominicana como un pilar fundamental a través de inversiones que superan los 10.000 millones de dólares en proyectos turísticos de construcción impulsados por empresas miembros de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias, ADETI. El tercer informe de la refinería dominicana de petróleo, Refidonza, sobre la investigación de hidrocarburos en el país ha confirmado la existencia tangible de petróleo en al menos cuatro cuencas del país. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.